Y ahora la robó Pelitri, va solo de la cruz, vino para Darwin, tiró, rebotó, va otra vez Pelitri, la saca Justito Justiniano, se vuelve a salvar Bolivia, Uruguay ahora es un vendaval rumbo al arco de la Colombia, ha llegado por afuera y por adentro, recién Darwin desenvainó la derecha, lo marcaron, lo trancaron Justito, cuando la pelota buscaba el destino de Red, ya estamos en 15 minutos velo, demora o no demora, cae por su propio peso. Yo creo que cae por su propio peso, ya son varios los avances de Uruguay, más allá que no todos terminaron en remates claros o en jugadas claras de gol, la última fue muy buena por izquierda entre Viña y Oliveira, increíblemente Valverde no le da bien, es el segundo intento del hombre del Real Madrid que le pega realmente mal. ¡Qué pelota de Araujo para Pelitri! De nueve quedó el quique, atrás viene Núñez, vino para Núñez, ¡gol! 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 ¡Uruhoso Darwin Núñez! Primero, el pase sensacional de Ronald Araujo, allá por la Olímpica, se paseó, se mostró, pegó, notable esa pelota, con la coma precisa, de afuera y hacia adentro, para que corriera Pelitri, como los viejos punteros, los de otra hora del fútbol, el Uruguayental corriendo por la derecha, desbordó y el centro atrás, yo lo decía en el relato, y va de nuevo el quique, se quedó un poquito más atrás, con el olfato de goleador, que tiene Darwin Núñez, el artiguense no falla, que bien que la fina de primera, descachetada al fondo de las mallas, demoró quince minutos, pero cayó el primero, Uruguay uno, Bolivia cero, otra vez, Darwin Núñez. ¡Golazo de Cololó! Una jugada perfecta, una recuperación, ganando primero la posición por parte de Ronald Araujo, después un sprint para quedar más libre y poder lanzar a Pelitri, y algo que ya no parece una casualidad, sino que es un ejercicio que lo repite, cualquiera de los jugadores del Uruguay que vaya por afuera, toque atrás para que defina Darwin con calidad. Excepcional arranque de Pelitri en el partido, todo lo que toca lo transforma en un mano a mano ganado, lo puso a correr Araujo de manera notable, que primero se quedó con mucha carpeta con el balón, la jugada no preparada, pero sí con movimientos claros, con movimientos precisos, con una búsqueda que se nota desde la cabina, que se nota desde donde se lo ve a este Uruguay, que rápido en el centenario gana 1 a 0. Fútbol, por carne. La tabla del país. Hace mérito para el segundo Uruguay, presagio de gol en el centenario, volvió la lluvia, no le importan las 60.000 almas que están observando, las miradas invaden el arco de la Colombia, va Uruguay, le va a pegar esa pelota Nico de la Cruz, al primer palo Olivera, detrás de Olivera, Ventancur, detrás de Ventancur, va Núñez, centro, barro en al fallo, el arquero, ¡Gol! 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 Uruguayo, creo que termina siendo en contra, creo que es en contra, porque saltó el arquero Vizcarra, y se quedó con las mariposas entre los guantes, el centro de la Cruz, desde la punta izquierda, acá en la América con la Colombia, las miradas invadían el área, y entre tanta cabeza y tanta pierna, que querían empujarla, creo que termina siendo en contra, pudo ser de Araujo, para mí que es del centenario, para mí es del estadio, para mí, termina siendo de las 60.000 almas celeste, que empujaban adentro del área, creo que termina siendo en contra, puede ser en contra, pero se lo doy al estadio, se lo doy al centenario, Uruguay 2, Bolivia 0, ¡Golazo de Cololó! El arquero sale a romper, le erra la pelota, la pelota pega en un jugador que estaba mirando de frente al arco, pega en su pecho y va hacia adentro, una situación en la que Uruguay tiene el gran mérito de cargar con mucha gente el área chica. No podía demorar, estaba al caer, Uruguay había hecho todos los méritos del mundo, tal vez llega de la manera menos pensada, no porque venga de pelota quieta, sino porque viene de un error notorio, visible, del arquero, es una pelota que coloca muy bien de la cruz, y termina siendo un gol de carambola, Uruguay gana 2 a 0, y está perfecto con lo que ha pasado en el partido. Fútbol, por Carme. Está volviéndose loco Bielsa, porque no le dieron la chance de meter los cambios, fue a gritarle al cuarto árbitro, que ni siquiera estaba en su posición, estaba más atrás, buscando el cartel electrónico. La persona tiene el equipo serieste, la va sacando Bentancur, Bentancur la dio para Valverde, Valverde levantó a la derecha para Pellistri, Pellistri se va quedando con la pelota, se volvió loco también el ayudante técnico de Bielsa, con el cuarto árbitro, la pelota vino para Pellistri, Pellistri para Valverde, otra vez la pide Pellistri, centro, Carganuñe lo pasó, va el quique al medio, ahí está, ¡gol! Darwin, ¡gol! ¡Uruguay! Darwin Núñez, cabeció, casi adentro del arco mismo, casi en la línea de gol, el centro del segundo palo, iba buscando Valverde, iba buscando Olivera, entraba también Belacruz, y estaba Viña, todo Uruguay en el ataque, y Darwin Núñez, en el momento de todo el Estadio Centenario, hace la reverencia para Suárez, que se viene al campo de juego, y si acá estoy yo, el goleador de la nueva era, yo soy el dueño del gol, soy el 9 de este Uruguay, Darwin Núñez, con la cabeza, por el tercero celeste, Núñez, Uruguay 3, Molivia 0. Gol, ¡golazo de Cololo! Lo que le faltaba a Nico de la Cruz, era una asistencia de cabeza, una notable interpretación del movimiento doble que hizo Uruguay en la izquierda, la notable interpretación es de Valverde, cambio de frente, o centro al segundo palo, atacan dos futbolistas, pero el que la logra tocar, definitivamente es, Nico de la Cruz, pase gol para que, adentro del área chica, Darwin firme, otro gol más. Una jugada llena de movimientos preestablecidos, búsquedas muy claras, futbolistas que fueron a atacar espacios, a pesar de que estaban en inferioridad numérica, de camisetas verdes, sin embargo salió todo a la perfección, el centro de Valverde, la cruza, Nico de la Cruz, la manda a guardar de cabeza Darwin Núñez, para salir de la cancha, con dos goles en su espalda, y darle la chance al goleador histórico. Fútbol.